Muy buenas tardes, soy Traxium y sean bienvenidos a una nueva serie, una serie que no estimo que vaya a ser extremadamente larga, a ver que estoy confirmando la música, al Herz of Iron 4 con el mod de Kaiser Rage, que este mod es que es una salvajada, o sea el curro que le están metiendo es impresionante, no tengo palabras para escribir el trabajazo que hay tras este mod, que ya está en otra versión, en la 0.2, en casa por navidad, con esta alegre imagen muy simpática de tropas alemanas llenando los campos elíseos frente a la Torre Eiffel, ya en París, lo cual es bastante aterrador en cierto modo, pero bueno, lo que quiero decir es que ya está en otra versión, es la siguiente versión a la que jugábamos en su momento con Alemania, que le estuvimos dando una prueba, y ya está en desarrollo la versión 0.3, están trabajando en ello y van sacando cosillas y tal, por ejemplo, están hablando de que se va a poder jugar con Perú, bueno, obviamente ya se puede jugar con Perú, pero en un escenario más desarrollado. Y como veis, por si alguien no vio el vídeo original, este mod nos sitúa en la premisa de que Alemania ganó la Primera Guerra Mundial, y bueno, hay consecuencias históricas, tal que existe la Unión Británica con una Irlanda independiente, Francia es un país comunista, Italia es una federación y existe la República Socialista de Italia en el sur, lo cual incluso en la actualidad tiene bastante sentido, siendo que sigue siendo la zona más pobre de Italia y favorece la aparición, la pobreza, pues de movimientos de protesta, ya sea a la derecha o a la izquierda, y en este caso, pues sí que tendría sentido esa aparición a la izquierda. Como es el caso en la actualidad del norte con la Liga Norte Italiana, que no está aquí en el modo representada, creo, pero me refiero a la actualidad real de nuestro momento actual, que existe un partido político en el norte de Italia que quiere separar el norte de Italia, que es más rico, más potente industrialmente, y ve al sur como un lastre, y efectivamente reclaman lo que es la padania, si no me equivoco, que es una especie de Italia, como la que estamos viendo aquí. Aquí veríamos una suerte de imperio austríaco que ha sobrevivido, aún así con países independizados por aquí. Pero he decidido, ya que le han dado caña a varios países de Latinoamérica en esta actualización, vamos a jugar un poco con ellos. No sé si va a ser una serie, no os lo puedo confirmar, porque estamos jugando una serie al juego y cuatro con la Primera Guerra Mundial, quizá en el futuro darle más caña, y menos estando muy cerca el lanzamiento de la expansión del Cruiser Kings 2, que de verdad es su propia serie. Entonces he estado dudando un poco entre jugar con los Estados Mexicanos Unidos o con La Plata, que no es Argentina, pero bueno, he llegado a la conclusión de jugar con La Plata porque quizá México no sea... Quiero decir, ya hemos jugado hace poco con México en el canal, al Victoria 2, con un mod también. Y bueno, respecto a eso que os menciona de Perú, hablan de una especie de... Poder hacer una especie de unificación con Bolivia, que puede ser muy interesante. Pero bueno, quizá para el futuro podamos jugar con ellos en algún directo o yo qué sé qué. Ya digo, esto es un poco por ver un poco las novedades de esta versión, más que por hacer una serie al uso, pero bueno, quién sabe hasta dónde puede llegar esto. Así que vamos a comenzar. Me he traído una bebida, como siempre, porque si no, me muero de estar aquí hablando rato y rato. Y por cierto, debería ser tenido ayer, si no me equivoco, hoy 4 con la Primera Guerra Mundial. Que pido disculpas porque me fui a mi pueblo unos días y desde ahí... Podría haberlo publicado, pero mal. O sea, mal me refiero sin miniatura y sin historia, si así no me gusta hacer las cosas. Así que no. Pues bueno, Argentina, con la sorpresa de que nuestra capital es Buenos Aires. Espero que no haya ninguna especie de tratado... Ojo. Está seleccionando aquí un battle plan, no entiendo muy bien por qué. Sí, quiero deseleccionarlo. Hola. ¿Is this a bug? Ya para empezar. Ahora que está hablando muy bien del juego. Hola. Bueno, parece que no tenemos ejército. Eso sí que os lo puedo confirmar. No sé si es un error. Creo que no está jugando con ningún mod más, pero bueno. Vale. Vamos a poner a reclutar. Divisiones de infantería. Uf, no tiene ni artillería esto, macho. Vamos a poner un par. Se tendrán que crear... Bueno, de momento. Vamos a poner que salgan por Buenos Aires. Y guardia. Esto es donde defensa y algo de montaña. Infantería de montana. Como lo pueden poner la ñ, los gilis. Por lo tanto, estará haciendo una especie de serialización en serie del mod. En plan, serie de actores a cuerpo real y todo el rollo. Pues eso. Vamos a poner de momento, obviamente, infantería y apoyo. Se pone... Tres. Y no sé si nos va a hacer falta algo más. No estamos utilizando el apoyo para nada. En serio. No, no. Mousers. Se utilizan estos y estos. Mousers también. No tienen apoyo, de verdad. Bueno. Mira, vamos a producirlos porque como no hacen ningún mal y se acumulan... Los vamos a ir dejando por ahí. Vamos a comerciar por aluminio y acero con los Estados Unidos. Y acero... No. Un aluminio por aquí. Con esto debería bastar... Dime que no me hacen falta más fábricas. Por favor. Que es un rollo. Vale. Y... Arquitecto dice un momento. No nos llegan las fábricas, ¿verdad? O sí. Vale, sí que llegan, sí que llegan. Perfecto. Pues vamos a colocar una más aquí. Vale. Más cosillas. Puertos. Tenemos uno. Yo imagino. En Buenos Aires o por la zona esta. Podemos hacer submarinos o con boys. Tanto me da. Vamos a hacer con boys. Que deberíamos hacer otra cosa seguramente. Pero bueno. Vale. Huecos de investigación. Empezamos en el 36. Así que... Bueno. Vamos a colocar... Esto. Y por aquí... Menos tiempo de investigación, quizá. Empezamos con las doctrinas, que es el tema. Es que tenemos muy pocas reuniones de investigación, ¿eh? De verdad. Vamos a poner más de apoyo. Vale. Vale más cosas. Fábricas civiles libres. Deberíamos empezar a hacer fábricas militares a saco. Pero me parece que tenemos pocas civiles. Lo que pasa es que qué vamos a hacer si no... Acá tenemos cinco. Vamos a ir colocando, pero vamos. Sin mucho... Sin mucho optimismo. Vale. Aquí tenemos el árbol de focos. Vamos a ver de momento cuáles podemos tomar así de primeras. La reina del sur del Atlántico. Me mola. Me mola el nombre de esto. Reina de los cielos y tal. Como la plata, ¿no? Como aquí la tratan de ella. Me gusta. Planificación del ejército. Recuperación de la economía. A través, potencial extranjero... Capital extranjero, perdón. Y estoy viendo... Tema de industria y tal. Bueno. Me... No parece que... Que sea muy útil esta rama, sinceramente. Vamos por el manifiesto del virreinato, seguramente. Vale. Que lo que entiendo... El escritor conservador Leopoldo Lugoñez... Ha lanzado todo... Today, iba a decir... Ha lanzado hoy su libro, El manifiesto por un nuevo virreinato. Interpretando la reciente formación de la Unión de la Plata como la realización del destino de Argentina de expandir la luz de la civilización plateada, platina, supongo, a los otros pueblos de Sudamérica. De cualquier modo, ninguno de nuestros vecinos pronto se sentirán amenazados como... Mientras intentamos expandir nuestra influencia. Pues me parece perfecto. Esa llamada de la Argentina a reunificar... A reunificar Sudamérica me suena genial. Vale, pues vamos a necesitar equipamiento de infantería en principio. Guay, guay, guay. Me está molando, eh. Tenía muchas ganas de jugar con Argentina y parece que por fin ha llegado el momento. Me estoy rayando un poco con el tema de las tecnologías, pero bueno. Nuestro señor es Agustín Pejusto. Tenemos bastantes partidos políticos por aquí. Oficiales de la Junta. Obviamente parece que estamos en un directorado militar. Cuál no es la mayor alegría de mi vida, pero bueno. Vale. El Kaiser Rage Alpha. Pues muchas gracias por... Oh, vale. Muchas gracias por dejarme jugar al juego. Mira, nos explican el contexto histórico de nuestro país. Perfecto. Vamos a... Voy a intentar traducirlo simultáneamente. Ya sabéis que no soy el mejor traductor del mundo, pero bueno, lo voy a intentar. Desde 1980, Argentina disfrutó de un periodo de boom económico y de gran prosperidad basado en la exportación de distintos recursos, permitiendo a la nación alcanzar una industrialización moderada. De cualquier modo, si una industrialización moderada me cacháis la marco en seis fábricas que tenéis. Este periodo terminó abruptamente por la gran depresión en 1933, hace tres años. Con el desempleo alzándose rápidamente y muchos exportadores yéndose de Argentina, cayó en una serie de... de crisis, ¿no?, de las que emergió un fuerte gabinete militar que tomó el control del gobierno en un golpe de Estado en un intento de acabar con las durezas económicas de Argentina y establecer a la nación en la escena internacional de forma poderosa y fueron a la guerra con Bolivia en el 33. Y es tras el intento de anexión de Bolivia y de Paraguay con lo que comenzó la guerra de Sudamérica. En el 34, las tropas argentinas ganaron una serie de victorias en contra de los bolivianos, de Bolivia, los bolivianos, como se diría, y consiguieron que... y los echaron del ocupado Paraguay, pero en respuesta Brasil declaró la guerra argentina y sus ejércitos rápidamente avanzaron hasta el río de la plata sumiendo o tomando la pequeña nación de Uruguay en el proceso. De cualquier modo, el avance brasileño fue detenido en la plata mientras la guerra se tornó en una guerra de trincheras. ¡Wow! En el 34, los argentinos hicieron un gran avance devastador sobre los bolivarianos y Bolivia fue forzada a rendirse antes del fin de año. Esta victoria significó que la Argentina se podía centrar en Brasil y comenzó su contraataca en el 35. Bueno, alcanzaron a las tropas argentinas y las excluyeron en Curitiba. Vale, Brasil pidió la paz y los gobiernos de Paraguay y Uruguay se federaron con Argentina creando la unión de la plata. ¡Qué bonito, tío! En el 36 la plata todavía tiene problemas pero la gente de Paraguay y de Uruguay no se siente conectados con la unión y el nacionalismo es un peligro. De cualquier modo, una Bolivia resurgente se ha empezado a rearmar y Brasil tiene un gobierno débil actualmente que quiere que poco puede hacer que dure el gobierno progresista Getulio Vargas puede la plata permanecer que no se puede quedar la plata quieta ante sus enemigos que están resurgiendo. Perdemos Cores en las Falklands en Georgia del Sur La Paz y Uruguay una pena pero bueno vale pues me mola el destino manifiesto este que tenemos con Uruguay y Paraguay integrados de cara a acabar con nuestros enemigos me estoy rayando ya con la cuestión esta porque se ha bugueado el Battle Plan es mi mayor enemigo ya he decidido buguearse así que esperemos que se crea alguna unidad pronto de modo que podamos intentar que se desbugue porque si no esto no se hasta que punto va a ser jugable vale se están creando las unidades perfecto estamos creando equipamiento esto debe empezar sin ejercito no mola mucho sinceramente pero bueno eso espero que se desbugue si no recargaré la partida tampoco pasa nada vale pues sin más vamos a subir la velocidad no hay mucho que hacer ahora mismo uy más que esperar a que se creen las tropas y a prepararnos y aquí que pasa los Países Bajos tienen aquí su Guyana pero aquí parece que van a enseñar al presidente Kerensky el presidente de la República Rusa desde su creación ha sido asesinado por un tiro en una en su camino al Senado pillaron la policía detuvo al asesino pero se desconocen sus intenciones vale parece que el hombre era impopular en Rusia es muy rolero esto me está molando vale están discutiendo quién puede sucederle están dudando entre Grangel y Kornilov y ya veremos si hay alguien que se atreve a desafiar la democracia y tomar un paso fuerte para la fuerte República Rusa o algo así han dicho plan de que existe la posibilidad de que se acerque un dictador cuál es amor en estos tiempos de guerra no quiero quitar una fábrica de aquí pero quizás sería lo suyo vale 900 que me están pidiendo bastante bueno paciencia paciencia amigos y aquí qué pasa creamos muy poco poder político pero estamos gastándolo ya en esto así que sin problema lunes negro vale caída de la bolsa lo cual mola mucho también y nos faltan recursos de aluminio ojo el emirato de afganistán de cara a la guerra en la india y la comuna de francia parece que ha cerrado sus negociaciones nos faltan recursos todavía vale perfecto mientras no tengamos nuestros problemas wow la africa alemana está muy potente a ver la quinta guerra anglo afganí tras la primera guerra mundial por así decirlo el rajo británico colapsó y el reino vecino de afganistán tomó oportunidad por esto declarando bueno tomando las zonas de pesahua y queta que eran zonas pues limítrofes ¿no? vale se ha intentado modernizar y han hecho varios ataques ¿no? y hay guerras con los británicos me mola que no estén muy fuertes los británicos porque eso sin duda nos va a beneficiar y efectivamente afganistán le ha creado la guerra al dominio de la india ¿y quién creéis que puede ganar? yo veo el dominio de la india bastante más grande ¿no? no creo que tengan mucho futuro pero nunca se sabe y aquí tenemos tripolitania que suena muy europeo ¿no? para lo que debería ser eso pero tomaron reino de grecia zarato de bulgaria esto no lo podemos ver tirana algo de albania supongo pero no lo llego a ver bueno da igual me gustaría poder ver la información pero no es posible entonces eso a ver si sacamos tropas las empezamos a entrenar aunque eso ya sé que gasta manpower porque me gustaría meter equipamiento de apoyo aquí sinceramente algo así ¿sabéis? pero no podemos no podemos ¿y esto qué es? ¿Centroamérica? ¿what? ¿ha sobrevivido la república centroamericana? eso estaría bien hay muchos menos países o sea está como mucho más unificada Sudamérica en realidad ¿vale? el manifiesto tal revitalización de Oltenia las fuerzas armadas de Rumanía es el movimiento de Oltenia a pesar del trato de Bucarest del 18 que lo prohibía la guardia de hierro de Rumanía que es el régimen ve esto como un importante un importante paso para restaurar la antigua grandeza de Rumanía lo que tú digas ¿vale? podemos integrar cosas o podemos reclamar cosas no veo bien lo de reclamar cosas ahora porque porque tenemos ejército así que vamos a intentar integrar algo entonces la cuestión es que yo empezaría sinceramente por Paraguay o Uruguay hay que darles la ciudadanía y tal les conseguimos infraestructura y podemos o deportar a los Keplas que deben ser nativos de las Malvinas supongo bueno ya veremos vamos a empezar por Uruguay mismamente decisión totalmente arbitraria cual del core está bien y debería reducir un poco el nacionalismo en realidad lo que nos ha dado la opción de las Malvinas y tal pero no lo de Georgia del Sur así que habrá que ver poco de tensión vamos a ver la zona esta de Rumanía pero si Rumanía es una mierda que me estás contando es que tampoco tengo ningún botón pulsado no debería estar pasando nada bueno que se le va a hacer espera algo de Alemania declaró la guerra la República de China what a que tiene aquí Alemania una especie de colonia o que pues si parece que haya acabado la guerra no tiene mucho futuro China por lo visto el Imperio de Quingen en serio Centian Republic correcto está en inglés todo lo siento el mod creo de momento no está en español hay un congreso internacional muy bien me parece te puedes ir es que no estoy pulsando ningún botón es lo que me extraña pero bueno ay estamos ya sacando poder político lo cual está bien claro y el tema de las ideologías aquí por ejemplo que queremos apoyar un golpe de estado todo de Delhi a paz blanca al final pero si no deberían tener muchas tropas que curioso aquí estamos empleando dos fábricas entonces esto se debería estar construyendo ah ese aquí iba a ser a cuatro es que no si va a ser todo esto muy lento teníamos que hacer como a saco lo que me pregunto el mod supongo que con el tiempo meterá tecnologías propias pero bueno en el momento paciencia están haciendo focos para muchísimos países de momento quieren que todo de momento sea jugable y lo volverán cambiando digo yo destino de Chile pero deberían para poder hacer esto deberían pedir un mínimo de tropas digo yo es que así es como muy gratuito todo ya me faltan tropas y me falta manpower pues mire lo que hay de todos modos lo cambiaremos cuando pueda por conscripción limitada digo yo sea lo suyo tengo un poco más de manpower pero bueno de momento paciencia usted de todos modos tener a alguien no no puedo reclutar a nadie hey como mola y pf y pf seguro que existe que creo que es una petrolera o algo de esto universidad de buenos aires como una empresa astillero es alianza decime si existen estos porque es curioso y pf sí que la conozco por cuando hubo todo un problema con una empresa española pablo san martín no sé si estos son reales también pero bueno linea dura del ejército o la gente que no le moler de tranquis mira se han creado tropas hey hey se ha desbugueado el juego increíble hey pero yo no he creado tantas tropas o si quizás si y no lo se vale vale le podemos dar ciudadanía a los uruguayos o desarrollar uruguay vamos a darles a ciudadanía vale podemos modificar el gobierno sobre todo estos de aquí abajo porque estos de aquí parece que no que son ministros deben ser por evento o algo me gustaría alguno que generase traición organización mira menos coste de suministros este puede ser una opción vamos a poner a este vale entonces se han creado tantas tropas o sea yo he creado tantas tropas de verdad o han aparecido de repente si esto ha aparecido de repente no sé se habrá desbugueado pero bueno se agradece entonces yo lo que veo es que supongo que lo más débil aquí es chile sabéis entonces no sé reclamar el sur de chile o algo de esto no sé cuántas tropas puede tener si hay aquí también y todo puedes desplazarte aquí sí y aquí no tenemos ¿no? bueno pues no sé no debería ser muy difícil conquistar chile pero vamos a intentarlo de todos modos que siga pasando el tiempo armas de apoyo vale se han terminado los dos vamos a hacer algo de industria de construcción y quizá vale por aquí nada aquí no vamos a hacer nada tampoco vamos a ir en apoyo pero ya tenemos los de reconocimiento que están bien quizá hospital de campo y esto hasta más tarde nada ¿no? hombre nos podríamos meter pero de momento como que no aquí estoy concentrada siempre pues vamos a darle aunque tampoco nos hace realmente mucha falta pero bueno vale un general Agustín Pejusto este es el presidente en realidad ¿no? es que aquí va a ser como se van a poner pero bueno vamos a colocar que se metan aquí directamente y esto es porque no se crean porque falta equipamiento y infantería pero a saco ¿no? vamos a quitar una fábrica y la vamos a meter aquí y estos se quedan quietos ah no vale 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 que tengo que ver bien como funciona este mod entonces vosotros os posicionáis bueno podemos entrar por aquí arriba por ejemplo y avanzar hacia el sur yo que sé no debería ser extremadamente difícil quizá Brasil sea otro rollo pero no debería estamos fábricas pero a saco Dios y esto va lentísimo por amor de Cristo 7000 es que son más baratas las militares eso también es verdad me gustaría que Brasil tuviera otra bandera no sé es que es como que se ve lo más típico aquí ¿no? estos deben ser más lentos digo yo quizá más de montañas a la hora de invadir el Perú el Congreso Árabe vale se unen para hablar parece que pueden crear una especie de facción propia podemos ver de algún modo las facciones la entente por aquí sin más está la entente y fuera aquí hay una de los de la tercera internacional que está liderada por Francia bueno no creo que nos unamos a ninguna de las dos en principio de todos modos habrá que ver si nos dan mi alianza con Perú eso podría estar bien aliarnos con Perú por lo que estoy viendo tampoco hay gran capacidad de decisión internacional aquí de primeras o sea yo creo que lo que te ayuda el árbol de este es un poco a unificar Latinoamérica del sur que luego me diréis y luego pasa otra cosa quizá la alianza con Perú estaría bien iré a por eso nos metemos por ahora tenemos que ser socialistas o algo de esto pues vamos a ir a por el de Chile a ver que pasa y si sale mal pues yo que sé de todo hay que probar teoría estamos igualados yo lo que haría aquí sería que estas dos tomen lo de arriba no no me convence a ver su capital debería estar por aquí porque Santiago de Chile creo que no está demasiado alto o sea obviamente supongo que está en alto pero no la estoy viendo y aquí el buscador tío bueno y por el sur si no para asignaros este frente eso está claro vale ya lo que quiero es que ahí que se me va es que va a ser muy raro hacer un battle plan con esto quizá quizá los va manualmente y ya está lo malo que perdemos lo ofensivo por así decirlo pero se cago con un territorio tan grande como lo hacemos pero habrá que ver si ganamos o no esa es otra pero yo que sé en principio deberíamos dividirles sin demasiado problema el territorio tomar esto de aquí arriba y ir juntando otro para nosotros lo que pasa que me gustaría a mí tener más eso está claro esto llega a producirse que va en tu infantería necesitamos más eso está claro más fábricas para el mausher al menos tendremos seis fábricas normales pero luego necesitamos más fábricas pero no hay ningún árbol de industrialización por así decirlo creo hombre está esto pero lo veo más político que otra cosa a mí este este de aquí pues mira ahora mientras estemos en guerra vamos metiéndonos con esto y llegaremos a sacar una más investigación que está muy bien esto de poder político lo que pasa es que lo veo un poco gratuito pero bueno nuestra popularidad se está incrementando vale con un poco de poder político ganamos más popularidad ¿por qué no? y yo eso lo que no entiendo muy bien es que por 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 darles la ciudadanía no gan no ganemos unidad nacional que es lo que bajo mi punto de vista vendría sentido conches expansionism esto lo perdemos jolín pues esto hay que intentar quitárselo y para esto necesitamos lo de los intelectuales que esto se puede conseguir relativamente rápido también vale hacemos lo mismo vale y ahora el tema es meternos con la industrialización que lo veo bastante urgente sinceramente ya que supongo que habrá que esperar algún evento o algo sí porque esto hay que quitárselo vale pues vamos a ir a por a quitarnos ese aprendizador y ahora si hay algún evento o algo relacionado con lo de chile ya veremos vale uy nos queda muy poco manpower pero muy poco bueno tampoco pasa mucho pero yo que sé venimos por aquí eh rangoon que me importa lo que está pasando en la universidad de rangoon socialistas y esto es de españa lo he conservado que curioso si ese con más industria civil mejor aunque no necesitemos mucha para comerciar para crear fábricas ¿sabéis? para eso sí que las necesitamos la verdad quedamos muy justos lo que no sé es que se está creando guardia y no sé por qué se debe estar haciendo eso no vale ahí se va a designar ya sola perfecto nada pues lo vamos a hacer manualmente deberíamos poder igualmente ¿sabéis? ya sé que no estamos desarrollando doctrinas ni nada pero yo que sé aunque parece que hasta que nos quitemos esto de encima no vamos a poder hacer otra cosa a ver aquí le damos la bienvenida a los exiliados intelectuales pero esto que es romper Brasil habrá que verlo oye paciencia todo 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 mitad africa saquen tianko ¿qué narices es eso? ha habido una paz por ahí pero no me he enterado ¿dónde era? Maclic esto suena más francés que otra cosa pero bueno Alas Autonomi esto debe ser algo de Rusia todos estos son protectorados alemanes en principio la comuna que está haciendo teneros con los socialistas de Italia y con los del Reino Unido tiene que estar interesante la situación en Europa vale yo insisto no deberíamos tener problema con Chile pero nunca se sabe entonces como nunca se sabe ah porque todavía quizá que entrenar estamos quizá malgastando un poco de recursos a la hora de crear vamos a por doctrinas vamos a coger la de no el de masas no esta da un poco vamos a empezar vamos a empezar por esto y aquí artillería vale hombre antiaérea no creo que nos haga falta aquí de primeras pero nunca se sabe tenemos territorios ocupados en teoría veis pero esto se debería perder al haberlo integrado ¿no? pues estamos desarrollando que infraestructura en realidad no sirve mucho pero bueno por toda Argentina ¿por qué tenemos que tener ah tenemos que tener el resto de cosas terminadas ¿qué me interesa más? ir a saco a por esto que yo creo que va a ser lo suyo vale esto se ha alargado más de lo que pensaba entonces hay que ir a integrar Paraguay y todo esto entonces vamos a hacer esto y cambiaremos la ley de reclutamiento y vamos a tener más soldados pues nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí ya miréis que os apareció este capítulo la verdad que tenía ganas de grabar yo así algo un poco de forma desenfalada al hobby 4 ya digo sin demasiada presión y nada nos vamos viendo en el siguiente capítulo chao chao